bueno amigos como están yo soy centro youtube calidad-precio y hoy vamos a ver el youtube meme one 2023 y por lo que sé este si está bueno señor si está bueno pero sin más que decir comencemos tiene el volumen correcto sí ah ya sé cuál es el de los años el que pro vamos a ver qué es esto el hola toloto no todos los huevos de escucharlo en todos lados como el gato azul hay distal círculos yes 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 no recuerdo este ay el gato el de coar jajaja el filtro de cero es cierto terrible bienvenidos al meme one 2023 oh my jajaja 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 lo mío quedado así es este será un rewind de memes y demás cosas que ocurrieron en este año y es por eso que todos estamos aquí es el meme es real tómenme una foto con el canal de seca de ti jajaja 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 ¡Adiós! ¡Un enemigo informito! ¡Ay no! ¡Un enemigo informito! ¡Ay no! ¡Un enemigo informito! ¿Viste que Nicole sí o no? ¡Cuálquiera! ¡Una c***! ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡El Fiesta Factory! ¡Ay Dios mío! ¿Qué escuchó por eso? ¡Campión de mi vida! Sí, el de mucha gente... ¡Ay no! ¡Monte ahora tu mejor esquí! ¡Monte ahora tu mejor esquí! ¡No los venimos! ¿Qué es la Esencia? ¡Ay no! ¡Ducabilidad señor! Sí, sí, sí Disculpe por eso, fue un poco alejante ¡Dáete tú! ¡Dá una mierda! idiota solamente perú es la mejor astronomía pregúntale a los extranjeros y con el perro como se rompe el internet ponme gta y escribir toller este si rompe una internet no lo rompiste oye luffy, ya rompiste la internet? papá, no me tengas de nuevo eres un inútil lo siento papá, no volverás a pasar chucha a roto de internet buku bien hecho, amor jajaja bueno, circulación, ahí tienen hartos el miércoles vamos a la isla y el cuarto ya nos vamos con el One Piece, listo, termina la típica la típica la típica el boy, lobo y el nobo mientras se deje coger cualquiera vale vamos a ver que sacan aquí como tanto como tanto yo vi la acción de esta vaina y experto perturbador perturbador ay no tenemos valenciado muchachos ay no hay un cover hay un cover completo hay un cover completo de tapar no ay no no hola otra vez ay no ay no ay no el iceberg el iceberg describió el cabello ay no si pudieras nadar hasta el fondo te encontraría así negrita jajaja ay no el drog racista el comunismo ay no es esto ay yo creo que lo que sale es un bolito ay no loco todo es loco y es esto es loco que es que no tiene un traseado No se lo mapearon Se lo mapearon No se lo mapearon Ay no 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 ¿Porque ponen de nada? ¡Hola! Soy Dora! ¡Mamagüeble! Se atura la terminadora Ah, no estoy con botas, claro que estoy en el corte Si no sabes la sirenita de... 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 o sea, de que hay que decir algo a la carnalista Vamos a ver si sale ¡Uff! Esto no fue muy escribe de tu parte Vale ¡Nom erkl lists Knabrunk! ¡Yamdan Ay box Te voy a yack Oh PISH Los e-fi-fi-fi-fi-fi-f ¿Quién era? ¿Mi ley? Sí, era mi ley Dale, Pochita ¿Cuándo no? Los pingüinos me lavan a más Warhammer, ¿no? No quiero excusas Quiero ex machismo ¿Lavegación? Ay, el submarino, no Kawasaki Kawasaki Déjenme pensar ¡Y cállelo! ¡Grico! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el striker! Sin nada Ay, hola, fue una del año, señor ¡Ay, Dios mío! ¡El canal de Telegram! ¡El puto! 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 J-H Se empapió a medio YouTube Y ahí tú Un normal de mierda A ver, salí ¡Listo de la gran puta! ¡Muena arda! ¡Imagina vivir toda la eternidad Aguantando la misma Gracias a este conjunto ¡El puto! Ay, Coco es loco ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Gashi! ¡Ay, no! Sí, sí, tenía que salir mismo ¡Poco! ¡Es gol! ¡Koco! Jamás en la historia de YouTube o de Twitch se vio un momento tan decisivo en el que alguien arruinó su carrera como cuando Nemo dijo que Koku es God Jamás antes se había visto semejante locura Pero bueno, así es el mundo En mi Koku Alarma de mi cara No mire chiquita, esto se va a poner Me he olvidado Ay no, para matar a Nemo Ay que estoy bien Solo tengo una duda Estas personas recogen los memes y lo van programando todo antes de la fecha Con varios meses de ventilación o lo decían todo en una semana Porque si es una semana trabajado no se hace toda esta cosa ¿La 1080? Parece que no ¡Qué guau! Ay no, terrible, si Terrible la escena Es God Es God Ay cabrón Ay cabrón Ah, la mirada de las villas Hace también tan épico Ay Dios mío, me duele la nariz Todo eso disco del árbol, mi amor No sé qué carajo es esto De coño yo estuvo bailando Ay no, el gato pitufo Ah, que magia de la chaqueta me acabo de aventar Ah, ¿y quién eres? Hola, Smurfcast Ah, Smurfcast Ah, eh Frey Frey Elephant ¿Cómo quiere decir más esta cosa? Se está moriéndome Ay no Ay no Hueso puta madre I tiraron el canon Ay no Ok Ay no Ay no Roblox Check out my new shoot They're the brand new One, two, fuck One They're the cellar, they're the same thing And they're the same thing I got to swing Ay no Jojojojo I got a ballon Ah, Smurfcast Ah, Smurfcast Ah, no es cierto Un ballon papeo al D No, no For the super Ay coño, al otro Ay que parece pitufo Ay no Ja, 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 ja Ay no No, no, no No, no, no Todo papea todo el año Sssss Ay no Porque no se ve el triste Ay no De repente me encuentro al gato culiao hijo de la Maldonao Y como andaba de feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiquitiqui Ja, 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 ja Ay no Y me fui corriendo a comer asa Silly Billi vs Marczp Vamos a ver qué llegas aquí Mi nombre es Silly Billi Los diz non решил que no Ah está cancion en Bro Ay no Oh yeah, pobre Ese tipo Sabés que es lo peor Que ese tipo lo acosaron terrible porque hay gente que desinformada decía no, que al entrar el concepto valió 50 dólares, pero yo si me reí de los memes, así que me voy al infierno tambien y este que paso? oh no veis esto, porque se llama Maduro, se llama Maduro, se llama Maduro Maduro, 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 Maduro no se que te parece no cuento el contesto no, 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 no animo el boobles animo el boobles, hasta la vista, tranquila, hasta la vista ay no, jajajajaj ay no, estos bailes me jodidos, no se no le falta esto le faltan dos minutos digo, seis minutos ay no que es esto mi sistema alimenticio me exige hacer el acto de digerir un alimento ay no ay no ay no mi sistema alimenticio me exige hacer el acto de digerir un alimento ay no que es esto ay no que es esto ay no jefe que gusto verte muchacho como estas ah, lo de Spiderman trato de mejorar ay no y tuve a tener el caracol encima, que loco jajajajaj yo me estoy quedando aquí sin vos ay no ay que meme de gato los meme de gato son God, señor son God aquí y en cualquier era ay no tengo cáncer de punk ay ay el negro comiendo pizza matando como el el dorax lo hiciste bien video ay no ay no el 18 de agosto no, su película tan horrible esto es lo mas berreta que hay esto el mejor del mundo el blue laden de Johnny Walker vamos a ver si me queda el mejor vino del mundo el de blue laden de Johnny Walker el mejor del mundo el blue laden de Johnny Walker que opinaran los familiares de Oppenheimer de la pelicula Está bonito Está bonito Está bien culero Ah, está en serio quién es Ah, Mr. B Ah, es cierto Los muraron en África, cierto Ay, no, se murió Chabé, lo cierto Tongo, no Y nunca lo hace su último disco Si, esto fue triste, se murió de un cangrejo El que hace la golea de un cangrejo ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos Oh, man Eh Ay, no, el Chems, se murió el Chems Terrible Terrible, señores El Chems, se fue el Chems Jaja, re, que no morís Oye, ahora que lo pienso, ¿de dónde sale el nombre del Chems? Porque sé que ese no es el nombre de Chems, sino que tiene otro nombre que el perro Chems Ay Jeja, muy tranquilo Ay, no Ay, no Por el amor de Dios, juega a morir Ajá Venga acá Me voy con los... Ay, no Mira qué cosita Tata Tata No sé qué El pueblo no se trata Tata Tata Ay, no Vale No 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 hay demasiado... No hay más dinero. A ver, no hay más dinero. Qué película. Ay, no. Eh... no, no entiendo esta referencia. Dios mío, me estoy muriendo aquí. Y lo he puesto al principio y a tomar por saco. Ay, no, no, el Among Us pitudo. No, por favor. ¡Epa! No, no, no entiendo ese. Ese chat es free. A ver, ¿cuál viene? ¿Quién le deja causarlo? En chamba, señor. En chamba. Es cierto, ya que irá ahí cagando la cara. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, no. Ay, no, no. No, 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 no. No, no, no. Quítate. Ay, me cago en la puta. Ah, vea. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Más en... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!